Después del encuentro del día domingo entre Isaac Pitbull Cruz y Jarvonta Davis, Mayweather ha dado una serie de entrevistas y en una de ellas ha aceptado que el Pitbull era un gran rival. Este chico fue un oponente complicado y vino a presionar y a pelear. Probablemente si yo lo hubiera enfrentado en el mejor momento de mi carrera, tampoco lo hubiera noqueado. El chico fue muy agresivo y conectó unos buenos golpes. Pero aquí no todo se trata de dar excelentes peleas. Estas palabras impactaron a muchos ya que Mayweather no es de elogiar a muchos boxeadores. Sin embargo, luego de esto también se refirió al Canelo. El Canelo puede elegir con quien quiere pelear. Todos lo han visto aquí. Tenía casi 40 años cuando le gané a ese tipo. Por favor, fue fácil. En situaciones grandes donde se requiere habilidad, no creo que le vaya bien. Señaló Money para Showtime Boxing, dando a entender que a la misma edad, el Pitbull es superior al Canelo, boxísticamente hablando. Estas declaraciones han generado un gran debate a través de las redes sociales sobre quién es mejor si el Canelo o Pitbull en sus 23 años. Muchos de los que creen que el Canelo es superior, argumentan que él a esa edad ya le había ganado a grandes nombres, como a Mosley, a Josecito López y a Austin Truth. Pero hay que considerar que Mosley y Josecito López estaban en el ocaso de su carrera. Ya tenían muchas derrotas y palizas acumuladas. Mientras que Austin Truth, si bien estaba en un buen momento de su carrera, también le dio batalla. Fue una de las peleas más difíciles que tuvo el Canelo. Prueba de ello fue que Truth en ese combate le conectó más golpes. También, los que defienden al Pitbull argumentan que a pesar de haber perdido ante los jueces en su duelo contra Yerbonta Davis, él le dio una gran batalla. Y también, señalan que Yerbonta es superior a todos los rivales que tuvo el Canelo hasta esa edad. Además, también se señala que ningún rival se le ha atrevido hasta ahora a fajarse al Pitbull y todos los que lo han hecho han acabado noqueados. De todas formas, en mi opinión, es claro que a esa edad, Canelo tuvo mejor oposición. Pero, esto no significa que sea mejor. Ya que Canelo tuvo esas peleas porque sus promotores y la mercadotecnia lo ayudaron a llegar ahí. Mientras que el Pitbull no enfrentó a grandes rivales hasta antes de firmar con la promotora de Manny Pacquiao. Es por ello, que recién el Pitbull enfrentará a rivales de gran renombre que los llevarán al límite. Así como Mayweather llevó al límite a Canelo. Y en ese momento, veremos realmente de qué está hecho. Ya que, si bien perdió ante Yerbonta a ojos de los jueces, este último estuvo lejos de hacerle algún daño. Y ojo, no lo malinterpreten. Canelo es un gran boxador. A mi forma de ver, es el mejor de la actualidad. Pero está claro que la versión de Canelo con 23 años no es comparable a la de hoy en día. Esa paliza que recibió por parte de Mayweather lo hizo mejorar mucho. Y es que, es en esas batallas donde si estás en una buena edad, se aprende mucho. Pero, al margen de eso, lo que hay que destacar es que Mayweather es una persona que puede ser muy bocón, pero sabe de boxeo. Y algo habrá visto en el Pitbull para decir semejantes palabras. Pues, hasta donde yo recuerde, Mayweather no suele elogiar a boxeadores. Y es que, para todos está claro que Mayweather se arrepintió de elegir al Pitbull como rival de Yerbonta. Y eso se reflejó claramente después de la pelea, donde se notó muy molesto, porque fue un rival muy complicado. Y a pesar de eso, decidió elogiarlo. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que ha sido mejor a los 23 años? ¿El Pitbull o Canelo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete al canal para más noticias del mundo de boxeo. Adiós. Adiós.